Reconoce la diputada local Karina Banda Iglesias que el fraccionamiento Valle de los Cactus se ha convertido en un foco rojo en la incidencia de situaciones de inseguridad, consumo de drogas y violencia intrafamiliar. La legisladora señaló que entre el 75 y 80% de los hogares en el fraccionamiento presentan situaciones de violencia de género e infantil, debido a que las mujeres, muchas de ellas cabezas de familia, tienen que salir a laborar por las noches, dejando a sus hijos e hijas a merced del ambiente que se vive en este punto de la ciudad. En Valle de Cactus, si tengo una situación y un fenómeno social muy importante, me dirán cuál va a ser ese fenómeno. El fenómeno es que la mujer trabaja y trabaja de noche, los niños salen y empiezan a convivir con toda la problemática de drogadicción que hay en Valle de Cactus. Apuntó que debido al fenómeno de las madres solteras en el estado, muchas de estas familias se integran solo por la madre y su hijo o hija, en donde ante la falta de una figura de autoridad, se presentan situaciones que alteran la dinámica de estas familias. Me topé con casos muy cruentos en los cuales hasta había niños de 7, 8 años, violaciones de hermanitos entre ellos. Entonces sí es una problemática complicada. Asimismo, Banda Iglesias señaló que otro de los factores que alientan este tipo de conductas es el hacinamiento que se presentan en estas viviendas, ya que no existe la privacidad para cada miembro de la familia, además de las malas condiciones físicas de la casa. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.